En cada viaje nos preguntamos cuál es la magia que tiene este nuevo hotel. Son Hoteles con Historia. Hoy ubicados en el Valle de Parabachasca, Alta Gracia, territorio jesuita. Un lugar lleno de historia donde es posible disfrutar de una experiencia turística inigualable. El Museo del Che, excelente cocina y un clima único rodeado de montañas. Hoteles con Historia. Hoy, Potrerillo de Larreta en el Valle de Parabachasca. Él lo compró más o menos en 1918. Venía Enrique Larreta con su señora, que se llamaba Josefina Anchorena. Que esto se compró porque ella lo quería. Le encantó. En esa época la gente iba a los hoteles un mes o dos meses. Hoy en día vienen tres días acá, cuatro días ahí, una semana allá. Pero entonces todos los inviernos, que el sol era muy importante. Venían a buscar el sol a Córdoba. Venían a pasar un mes cierras hoteles. Diez minutos me lo presentó mi marido en el año 1960. Él murió en el 61. Además, una personalidad muy ecléctica porque dedicado a la pintura, a la literatura, la diplomacia como trabajo, ¿verdad? Sí, esta casa la dibujó él. ¿Con su hijo? Con su hijo, Enrique Larreta. Enriquito se llamaba. ¿Qué tipo de personalidad tenía? Era, parece que era muy chistoso, muy chistoso. Aunque tenía una pinta bien del señor. Muy serio. Severo, ¿viste? Porque era, en su época, fue un personaje muy importante. No había cocinero ese día y me preguntaron si podía sacar unos platos. Y bueno, pasé de la bacha a la cocina a hacer un despacho donde nunca había cocinado para el hotel. Bueno, vamos a las manos en la masa. Salvia, ¿estás por hacer una pasta? Voy a hacer unos tallarines. Tallarines, ¿cómo te manejas los productos de la zona? ¿Qué importancia tienen en la carta? Y nosotros lo que es producto de las zonas es muy importante en la carta porque usamos todo lo que es producto de estación, todo lo que es temporada, productos frescos. Y la gente, yo creo que se siente como en su casa. Acá ha habido muchos huéspedes que están 4 o 5 noches y pasan a la cocina y me dicen, ¿qué me vas a preparar hoy? Y bueno, acá estoy. Quedé como encarga de cocina después de 18 años. Ha habido gente muy importante. Manuel de Falla vivió acá. Sí, 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 eso conozco. Venía con la reta y con su hermana, porque vivía con su hermana, doña Carmen. Y cuando ustedes llegaron de la casa original, ¿muchas cosas las siguieron teniendo, mobiliario y demás? Todo. Exacto como estaba. Hay un cuadro pintado por Enrique Larreta. Ah. Muy, muy bueno. Es impresionista de un paisaje de acá, pero perfecto. ¿Esos eran aposentos de Enrique Larreta? Sí, ellos, él vivió ahí arriba, él vivía ahí arriba. Y cuando quedó, cuando no vino más Enrique Larreta, quedó como el cuarto más lindo para las visitas, ¿no es cierto? El parque lo hizo Larreta o le pidió a alguien que lo asesorara sobre qué traer. Todo, porque como no plantó casi nada él, dejó todo lo que es autóctono. Nosotros cuidamos mucho, siempre hemos cuidado mucho lo autóctono. Él dejó todo lo que pudo. Y los naranjos los plantó Larreta, porque como él hizo esto, que sea muy parecido a España. Y los naranjos los plantóricos, que sea muy parecido a España. Viene la gente a jugar al golf. Claro, claro. Viene un grupo de 30 a jugar al golf. Es única la cancha, es única. Bueno, lo que dicen mis hijos, Alex y Javier, que ellos son cracks del golf los dos, hay que tenerla perfecta en todo momento. Porque si no, como hay tantas canchas de golf en Córdoba, hay que tenerla perfecta, si no se van a jugar a otras. Claro, para que sea competitiva. De repente hay montones de gente joven que está jugando al golf. Antes no había tanto. En el corazón del potrerillo de Larreta, se erige una antigua y pintoresca capilla de solemne silueta, que fue construida en 1927 por el mismo Enrique Larreta, a pedido de su mujer Josefina Anchorena. En su interior, dos vitrales multicolores dejan pasar los rayos del sol al atardecer. Dicen que el rostro de la imagen religiosa lleva los rasgos de su amada esposa Josefina. Entonces, este era nuestro hogar. Este era el hogar de la familia. Claro. ¿Qué impacto le da que haya otras gentes acá en su casa? Me dolió, me dolió, pero lo decí yo. Bueno, habrá sido una primera impresión, pero después le agrada que la gente también disfrute. Ay, claro que sí. Pero una maravilla la cantidad de pájaros que tiene el lugar, hermoso. Los pájaros que ustedes ven acá son mis nietos. ¿De aquellos? Sí. Son muy mansos. Son familias, son muy mansos, muy mansos. Son a la mesa, vienen. Música Digamos que lo mejor de su vida lo ha pasado acá. Ay, sí, sí. Yo considero que sería una vida fantástica. Música Emprendimos este viaje con el objetivo de conocer Hoteles con Historia. En Córdoba tenemos lugares maravillosos que son parte de nuestra identidad. Viajar nos transporta, nos saca de lo cotidiano y nos permite volver distintos. Hoteles con Historia. Un viaje a la tradición hotelera cordobesa. Música 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 Música